El próximo domingo, 8 de junio, tendrá lugar en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillat la representación de El Ángel de la Música, una obra en la que se entremezclan diversas artes como el baile y el canto y en la que los alumnos de la Escuela de Música han trabajado duro para que todo esté a punto. Además, este musical tiene otro aliciente, y es que ha sido escrito por José Carlos Delgado, profesor de la propia escuela, quien nos contó cómo surgió la idea. A nosotros siempre nos ha gustado mucho la historia del fantasma de la ópera desde hace muchos años. Es una obra que tenemos mucho cariño y nos ha parecido siempre muy sugerente, de un romanticismo un poco fantástico, un poco soñador. Y pensábamos en hacer algún tipo de versión sobre la obra original de Gastón Legu, entonces de ahí surgió la idea. También llevábamos ya varios años haciendo musicales de otras personas, musicales famosos como Gris o Vuestra Story, y decidimos que era hora de hacer un musical propio y tomamos este tema. ¿Todos los alumnos son de la Escuela de Música? Sí, sí. En este caso, en la función de aquí, va a haber una colaboración entre los alumnos de la Escuela de Música de San Sebastián de los Reyes con la Escuela de Teatro Musical de Torrejón de la Calzada. Y además de la coral de San Sebastián de los Reyes también va a participar. José Carlos también nos contó por qué han elegido como título de esta obra El Ángel de la Música. Forma parte de la historia misma del fantasma de la ópera. Es el nombre que le da la protagonista al fantasma, al comienzo sobre todo cuando lo cree una especie de ensoñación propia, un personaje extraño del cual también su padre le habló cuando era pequeña, El Ángel de la Música, que vendrá a ayudarte, que vendrá a enseñarte, y por esto vamos a ese nombre. En la obra participarán más de 70 personas, entre los que están los alumnos del taller de musicales. Canal Norte estuvo en los ensayos y habló con alguno de ellos. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Inma. Javier. Rosa. ¿Y vuestros personajes? Enrieta. Yo soy hispano. Hilary. ¿Hispano, por? Pues porque no tiene nombre, se llama así el hispano, es el nombre del personaje. Pues contarme un poquillo qué hacen vuestros personajes, quiénes son, características. Bueno, pues mi personaje es muy dispar dentro de la obra, es un personaje muy teatrero, valga la redundancia, en el cual, bueno, pues tengo que utilizar mis artemañas para poder seguir estando en mi mismo papel y, bueno, pues soy una persona bastante tonta, pero que en el fondo no tengo ni un pelo de tonta. Y, bueno, pues es bastante divertido y gracioso. ¿Y hispano? Bueno, pues mi personaje, pues soy el mejor amigo de la pareja feliz, el protagonista de esta obra, además del fantasma, por supuesto. Y, bueno, pues mi personaje es siempre estar ahí al lado de mis mejores amigos y, por supuesto, de intentar defenderles y que todo llegue a buen fin, ¿no? Y no deja que el fantasma se lleve al final la suya, ¿no? Bueno, yo dentro de la obra, pues soy una de las bailarinas del camerino, es su pareja y, bueno, pues soy la más payasa, la más traviesa, la que incordia a todas y muy amiga también de los protagonistas. Contadme un poquito, ¿estáis nerviosos para el prestigio? Bastante. Sí, un poco, sí. ¿Y por aquí? Mucho, mucho, muy nerviosa. ¿Y cómo se controla lo nervioso? ¿Lo tenéis ya muy ensayado? ¿Estáis seguros? Bueno, no tienes más remedio que habituarte a ello, ¿no? Y lo único que haces es intentar tranquilizarte, concentrarte en tus escenas y, bueno, pues la concentración y eso hace que un poco olvides los nervios, ¿no? Intentes olvidarlos un poco, por lo menos, ¿no? Pero vamos, siempre van por dentro, ¿no? ¿Alguna táctica? Pues táctica, por casi decirlo. Lo bueno es tener una buena seguridad en tu papel, que sabes que lo vas a hacer bien. Eso es lo importante. Uno de los personajes principales es Eric, el ángel de la música, que será representado por Javier, un alumno de la escuela que nos describió cuáles son las características de su personaje. Eric es un chico bailarín, un bailarín que le destrozan la vida hace 20 años. Se tira 20 años encerrado en el teatro, le queman la cara y el cuerpo. Y cuando transcurre ese tiempo aparece Cristín en su vida, que es la protagonista, y él se enamora perdidamente de ella. Y al final, pues, igual la conquista. Sonia es la alumna de la escuela que representa a Cristín, un personaje que tiene todas estas características. Es una chica sensible, soñadora, atrevida, arriesgada y con muchas ilusiones. Le encanta cantar, es su pasión, interpretar también, pero sobre todo cantar es algo que le vincula con su pasado, con su familia, con su padre, en fin, es distinto. Recuerden que la entrada a la representación será gratuita y que tendrá lugar a las 8 de la tarde el próximo domingo en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillat.